Música Gracias por continuar con nosotros Esto es Sin Límite a través de Luna TV Canal 53 Así comenta Carlos Álvarez Licenciado, el escenario es suyo Ay Dios mío, licenciado, usted viene el caso De que el Ministerio Público Pide para Díaz, ¿cuánto tiempo tiene Ese caso de Odebrecht? Ese caso de Odebrecht tiene ya como 8 años ¿Pero no le queda nada preso a ellos, licenciado? No, no, se cuenta Desde el primer día de la medida de coerción Hasta la condena Pero va a depender, tú me entiendes Pero yo digo ¿Puede ser una pata voladora más del Ministerio? Yo digo, ¿por qué el Ministerio Público Está haciendo esa declaración Y a Pitaluga a 7 años? ¿Ya se te ha pasado entonces? Y a Gerondón ¿Cuánto le van a pedir a Gerondón? Que es la figura principal De ese caso Mira, en realidad El Ministerio Público Cada día más Se está viendo desgastado ¿Por qué esos tres más, licenciado? Yo me pongo a analizar ¿Por qué esos tres y los otros Todos tan descargados? Como querés decir, descargados Porque los otros En la medida preliminar Fueron descargados Ahí tenemos también Al ex-senador de Santiago Julio César Valentín Que fue un autor de nuevo lugar Tenemos varios imputados más También que fueron favorecidos Por un autor de nuevo lugar También fueron descargados Entonces esas fueron las tres personas Que el Ministerio Público O el juez Observó Que había mérito Para mandarlo a juicio de fondo ¿Esos 10 años son Son como para condenarlo? ¿Cómo sería ese proceso? Porque por ejemplo Si ya como te dicen Ya eso tiene 8 años ¿Ya eso está pasado? No, no está pasado Porque si lo condena a 10 años Puede ser suspensivo Supensivo Porque se va contando Desde el primer momento Hasta la fecha Entonces quiere decir Hay que poder ser El Ministerio Público Está pidiendo 10 años Pero de prisión De prisión Pero la defensa Puede observar El artículo 341 Del código Por ser pedaz Que ellos tuvieron preso también Sí Eso se cuenta En la medida de cohesión Sí Pero yo digo ¿En qué se fundamenta El Ministerio Público Para decidir O hacer Esa declaración En los medios Antes de que llegue La audiencia de fondo? Yo digo Eso es para el morbo Para justificar O para llamar la atención Al pueblo O para presionar A los jueces Porque debería haber Ahí debe haber Una causa Y una consecuencia Porque Si la audiencia Es el mes que viene Hace tiempo Que ese muñeco Se le cayó a ellos Hace tiempo Yo digo Bueno Si le están pidiendo 10 años A Víctor Rúa 7 A Pitaluga Y Ángel Rondón ¿Cuánto le van a pedir? Yo creo que son 10 años también Entonces La misma responsabilidad De Ángel Rondón Es la misma responsabilidad De Víctor Rúa Exactamente Debe ser por separado Digo yo Debe ser por separado Porque cada quien Tiene una responsabilidad Penal Porque la figura principal De caso De caso Odebrecht Fue Ángel Rondón Establecido por el Ministerio Público Que hicieron una red Hubo sobernado Y no hay soborno Entonces Se le cayó La figura De soborno Porque no lo pudieron probar No tuvieron las pruebas Para Desmontar Esa O para demostrar Esa acusación Yo digo Y entonces Ya hay una preliminar Ya pasó Cinco años Porque condenan Aquí se dice Mire el Ministerio Público La sentencia De primer tribunal Colegiado Que dispuso La absolución De Pitaluga Al senio Y condenó A cinco años A Díaz Rusa Además contiene El error De la determinación De los hechos Y la valoración De la prueba Presentación Contra los imputados Ellos están apelando El Ministerio Público Está apelando Como ejemplo Señaló Que no obstante Los hechos Y las pruebas Presentadas En contra De ambos Recorridos En la misma Por la condena De ocho años A Ángel Rondón No surtieron El mismo efecto Como Pitaluga Al seno Quien fue Asuelto Díaz Rusa Que recibió Condena De cinco años Supensivo Cinco años Supensivo Caso Yo no entiendo Yo a mi entender Yo también No debería de decir eso Yo Yo creo que eso Hay que dejarlo así Yo digo Que no hay nada Que buscar Yo voy a buscar Porque ellos Están ahora apelando Están en el segundo grado Y si viene una sentencia Condenatoria Esto es la defensa Que va a casación Y en casación Eso dura De cinco a seis años más Que se cae Se cae el proceso Claro ¿Tantos años Dura en casación? Claro Claro Richard Claro Porque tú lo puedes incidentar Ah ok Incidente Para tú Alejar el proceso Sí Porque acuérdense Mira Que ellos Revocarla parcialmente Y condenar A Corrado Pitaluga Al seno Siete años Y aumentar A diez años La pena Que se le impuso Adiós 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 Que va a ser Con la defensa Que la defensa Va a tercer grado Que es casación Entonces ahí va Hasta el proceso El proceso Entonces No ha sido Defecto Así comenta Carlos Álvarez Tomen papel y lápiz Aprenderán Lo que dice Licenciado Vamos al desahogo Vamos al desahogo Estamos terminando Estamos contra el tiempo El desahogo Es para el magistrado Señor Wilson Camacho No pega una Licenciado Dice que tiene tres mil Por eso De ver el caso Antipúblico Yo quisiera creerlo Eso Que sea así Porque tú dices Cuando tú vas a una cosa Tú no lo dices Pero está bien Si tiene tres mil pruebas Como tú dices ¿Por qué? ¿Cómo lo dice él? Está bien Pero tú lo estás diciendo Tú estás colaborando con eso ¿Por qué? Y yo quiero que Los amables televidentes Escuchen Esta frase ¿Por qué llegó el cese De la prisión preventiva Para la mayoría De ese caso? Más de tres mil pruebas Tenemos En el caso Antipulpo Dice él Eso fue colocado En el diario Hoy ¿Y por qué llegó el cese De la prisión preventiva? Yo quisiera saber Que sea así Es un irregular Porque no podemos Seguir Es lo mismo No es lo mismo Es lo mismo Pues si hubiera tenido pruebas Ya se había conocido La preliminar Y yo hubiera sentado ya Con una fecha Para juicio de fondo Claro Es verdad Pero él tiene tres mil pruebas Pero él mismo Ellos mismos En el ministerio público Pedía aplazamientos A los fines De regularizar las pruebas Entonces Después que ellos Le dan el palo Él tiene la prueba Anda la va a presentar En la preliminar Que él estaba De presentarla Pero mientras tanto Ellos están afuera Ellos están afuera Con otro tipo de medidas Pero usted sabe Lo que son tres mil Porque antes de que yo Permitiera de que yo saliera Yo llevo dos Eran dos seis mil Pero por ejemplo Vamos a decir Antes de que yo permita Que los mande para su casa Acuérdense que usted Yo nunca hemos estado De acuerdo de eso Yo llevo tres Por ejemplo Hay jueves Déjame de estas tres mil Llevar tres Para que no me lo saquen Son tres mil Y no pido aplazamiento A los fines Para el acto conclusivo Señor Luis Ocamacho Nosotros Tenemos un año Aquí diciéndole Que hay que cambiarle la cara Un año y un mes Hay que cambiarle la cara Al ministerio público Que no podemos seguir en eso Con todo el respeto Nosotros aquí Queremos que usted Haga su buen trabajo Nosotros no somos enemigos suyos Sino nosotros Que queremos que la cosa Salga bien Nosotros queremos Tener condenados Pero condenados Justos Que sea de verdad Condenados Que las pruebas sean Contundentes Contundentes Y que sea depositada En el tiempo En el tiempo que establece Las normativas procesales Ese fue el desahogo De esta semana Llegando a la parte final Llegando a la parte final Nuestro minuto ecológico Antes que el licenciado Diga la frase Felicidades a la barri Porque decidió cambiar Como dice Su presa de cola Todavía no tengo La información concreta Es solamente algo Que salió Entre las páginas Que decidió No poner Lo que es la presa De cola Creo que era Parte del monte Plata Decidieron cambiar La ubicación Para los amables televidentes Que no entiendan Que es una presa De cola Eso es como el basurero De la barri Ahí hay que depositar Los desperdicios De la extracción De la minería Pero tú le puedes decir También Debemos de felicitarlo Porque ya Por lo menos La cambiaron de lugar Sí El vertedero Que está ahí Para que yo entienda Los amables televidentes Hemos llegado a la parte final Lo que es sin límite A través de Luna TV Canal 53 Sin antes El licenciado Decirle la frase La frase del día de hoy Sábado 28 de enero Es la siguiente Lo único imposible Es aquello Que no intentas Si llegamos a nuestra parte final Fue un placer Compartir con ustedes Recuerden que tienen Una cita con nosotros El próximo sábado En su programa Sin límite El sábado que viene Estamos en febrero Con Dios mediante Carnaval Continúen con la programación De Luna Que aquí siempre hay mucho más Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!